Yo te lo oí, eh. Ey. Ahora que se aguanten. Estamos aquí. Tú me robaste lo mío, ¿viste? Sí. Eh, ¿pa' qué? A todos lados. De Callezón y Los Nebes. Suena la campana, vengo activado. Al puño niño, fuerte quitado. Pensaste que me iba a quedar callao. Pensaste mal. Tato hablao. Buena la campana, vengo activado. Al puño niño, fuerte quitado. Pensaste que me iba a quedar callao. Pensaste mal. Tato hablao. Tato hablao. Sabes que ya yo estoy cansado. De todo el bochinche que tú y tu goma han causado. Tú tanquillao, zapao y desafinao. El estilo que tú tienes suena del pasado. Yo traigo el tigueraje que está bien activado. Un masacote urbano que a muchos le ha gustado. Cuando escuches este flow estarás asombrao. Porque a tu pesito lo mía y corriste pa'l otro lado. Tato hablao. 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 Con guante quitao y a muño limpio, vengo sabao. Con guante quitao y a muño limpio, vengo sabao. Con guante quitao y a muño limpio, vengo sabao.